¿Qué es Tania Reza? En esta ocasión especial les voy a presentar como tres videos en los que voy a enseñarles un poco lo que he hecho como en mi carrera, específicamente sobre una pieza que tengo que se llama Personas Haciendo Cosas. Hice esta pieza en mi casa, en esta casa, se las voy a presentar y después les voy a explicar un poco cómo fue el proceso de llevar esa pieza, que es un performance en vivo, a una acción adentro de mi casa. Estudié danza contemporánea en la modalidad de intérprete en la Universidad de las Artes en Aguascalientes, es decir, soy bailarina de profesión, pero la danza siempre me causó como un conflicto en mi cuerpo, un conflicto corporal. Creo que no soy tan buena bailarina y siempre tuve como muchas inseguridades al respecto, entonces decidí que tenía que expresarme de alguna otra manera y el video fue lo único que se me ocurrió. No era que lo supiera hacer ni que alguien me hubiera enseñado ni nada, simplemente fue como el recurso que se me vino a la cabeza y empecé a hacer video de manera súper amateur, sin saber, sin conocer, sin nada. De pronto alguien me dijo, lo que tú estás haciendo tiene nombre y no solo es video ni video experimental, haces video danza, porque todos mis videos tenían en común el cuerpo. En un punto llegué a la UNAM, a un posgrado que se llama Arte y Mediación Tecnológica, donde nos enseñaban como muchas herramientas para crear arte desde la tecnología. Y yo entré a ese posgrado porque quería aprender video danza, como más formalmente, porque había una clase de video danza que daba Alfredo Salomón. Y en ese interpues aprendí muchísimas cosas y empecé a programar y ese es como un vuelco que da mi carrera del video hacia la tecnología. Yo decidí experimentar con el GIF, que es algo que me había como dado muchas vueltas en la cabeza desde hace muchos años. Quería trabajar con GIF porque el GIF me parece una manera súper contemporánea de sintetizar la imagen. Es algo muy actual, realmente muy muy actual. Entonces yo quería hacer GIFs pregrabados, donde una persona se moviera y fueran como este loop infinito que empieza donde termina, etc. Pero en la investigación, en el posgrado, me abrieron la posibilidad de hacer GIFs en tiempo real, es decir, en vivo. Y con eso empecé como a maquilar esta idea de lo que futuramente sería Personas Haciendo Cosas. Personas Haciendo Cosas Personas Haciendo Cosas nace gracias al proyecto que gané en el FONCA. Gané la categoría de Nuevas Tecnologías hace dos años. Y ahí le doy forma a este proyecto, lo nombro Personas Haciendo Cosas, y decido explorar, no el movimiento por el movimiento, sino el movimiento cotidiano del día a día de las personas. Extraigo un movimiento de su cotidiana, que sepan hacer muy bien, y lo simplifico a un movimiento que dure tres segundos, como podría ser como martillar o, no sé, como trapear cosas como del cotidiano de las personas. Y esa persona es el performer de la pieza, está en vivo haciendo esa acción repetidamente. Y yo hago GIFs de escala uno a uno, donde se muestra a esa persona haciendo eso. Entonces son catorce GIFs de la persona repitiendo la acción, y la persona en vivo haciendo la acción. En esa exploración descubrí lo interesante que se vuelve repetir un movimiento para el cuerpo humano. Esta pieza dura alrededor de media hora. Después de ciertos minutos, el cuerpo se empieza a descomponer, y empiezas a hacer una acción que no fue la acción con la que empezaste, aunque técnicamente sea la misma acción. El cuerpo se descompone, empieza un cansancio, y entonces lo que sale ya no es la técnica de movimiento, sino el sobrevivir del cuerpo de seguir haciendo la acción que se le pidió. Entonces, básicamente, Personas Haciendo Cosas trata del movimiento cotidiano. Es un estudio del movimiento del hombre actual. La repetición, gracias a la tecnología y al GIF, y al cansancio. Bueno, los movimientos cotidianos están siendo la base de mi obra, porque en mi pelea con la danza, sobre todo con la danza contemporánea, descubro que la danza es como una especie de teatralidad, de algo, de una ficción. O sea, la gente no nace dando piruets y levantando la pierna hasta acá, ¿no? No nace, es una cosa que se aprende, y entonces se vuelve algo, para mi punto de vista, no natural del cuerpo. Y en mi pelea con mi misma corporalidad, hice una especie de tregua con la danza al decir, creo que todo movimiento es danza. No importa si estás barriendo, no importa si te estás bañando, no importa si estás durmiendo y respirando, ahí hay danza porque hay movimiento. Entonces, todo mi discurso, sobre todo de personas haciendo cosas, va de que la danza la puedes encontrar en todas partes, mientras haya movimiento. No importa si es un movimiento humano, o si es un movimiento de una cosa gracias a otro elemento, como el aire, o lo que sea. Creo que la danza se encuentra en todos lados, y esta es como la pieza clave para mí, de hacer ese statement como mucho más fuerte, es decir, si te mueves, baila. Personas haciendo cosas usualmente se hace en un espacio que tenga una pared, ya sea en esquina o larga, de alrededor de 12 metros para poder proyectar 12 o 10 pantallas de GIFs de tamaño completo. Entonces necesitas mucho espacio, más o menos es un metro por GIF. Y opera, gracias a códigos de programación, lo hacemos en Processing. Entonces, es Live Coding, es una pieza Live Coding. También la música es Live Coding. Y creo que es muy importante decir que esta pieza específicamente, la que ya vieron o la que van a ver de personas haciendo cosas desde mi departamento, la música la hizo Julián Gómez, que es un argentino programador musical increíble. Y igual, está hecha de la manera, o sea, remotamente, pero de la manera en la que se hace la pieza normalmente. Los retos de hacer esta pieza desde la casa fueron pensar en cómo iba a resolver una pieza que usualmente hago con más personas, que necesito proyectores, un montón de cables, todo eso, cómo lo iba a sintetizar para poderlo hacer yo sola desde mi casa. Mi performer no es como un invitado como en otras ocasiones, sino es mi roomie, la persona con la que vivo, Andrea. Y decidimos hacer una acción que representara mucho el encierro que estamos teniendo y los sentimientos que se generan a través de estar aquí. Y creo que en la cuarentena no hay como acciones tan cotidianas, porque todo esto es fuera de lo cotidiano. El primer reto más básico fue meter la alberca en la casa, porque es un departamento, y fue muy complicado. Y después de eso, pensar cómo lo iba a hacer, en algún momento sí pensé en proyectar y grabar cómo se estaba haciendo la proyección, pero me resultaba súper complicado. Entonces lo que decidí hacer fue grabarlo con todos los recursos que tenía, que era como el celular, o sea, no tenía un tripié para el celular, entonces era como montar todo con muebles y tal, para poder tener la pieza de la manera más parecida a la otra, aunque no fuera en vivo. Y en vivo quiero decir que haya como la transmisión de la imagen en vivo, porque al final un performance no hay manera de hacerlo si no es en vivo. Entonces el performance sucedió, solo yo fui testigo, pero el performance sucedió, y la acción no se detuvo, todo el tiempo estuvo haciendo esa misma acción. Teníamos como cubetas con agua, entonces la cosa era que yo dejaba el celular grabando, e iba y llenaba cubetas y se las llevaba, mientras la acción no paraba. Y decidí que la acción fuera que Andrea llenara la alberca con un vaso, o sea, de vaso en vaso. Entonces eso es ella básicamente haciendo esta acción que parece muy larga, de hecho fue muy larga, fue imposible llenar la alberca de esa manera, porque la alberca necesita mil litros y nosotros solo logramos hacer performance con 100 litros. Entonces la alberca no se llenó mucho, pero sí fue una cosa como de tediosa, como de estarlo haciendo uno tras otro y ver que la alberca no se llenaba, que es un poco como la sensación que se está teniendo de estar aquí, que no sabemos cuándo se va a terminar, y hay un poco de incertidumbre y presión y hartazgo. Conceptualmente lo que me llamó muchísimo la atención es pensar en la rareza de tener una alberca tan grande en un departamento, estarla llenando, estar como con el traje y baño y todas estas cosas que en otra ocasión sería como muy extraño pensar, pero en esta ocasión es posible porque estamos haciendo todo lo que podemos para distraernos o quitarnos ansiedad o entretenernos. Entonces está la alberca en la casa, adentro de la casa, y hay un cansancio que no tiene que ver con los cansancios de mis otras piezas, que son cansancios corporales, tiene que ver con un cansancio de una acción que parece interminable, o sea, llenar mil litros de una alberca con un vaso parece la cosa más difícil de hacer, y lo fue porque al final no lo logramos, no se logró, pero en video tienen muchos minutos de lo que sucedió mientras intentábamos llenar la alberca. Bueno, me pueden encontrar en redes, todo es arroba Tania María Reza, en todos lados estoy así, y ahí pueden darse un clavado y ver cosas que hice anteriormente, de qué trata, personas haciendo cosas, las otras personas con quienes he trabajado, he trabajado con un carpintero, con un albañil, con un boxeador, con un béisbolista, con un corredor, entonces pueden ver eso en mis redes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.